como están gente de youtube estamos aquí en un nuevo vídeo más para nuestro canal y esta vez vamos a explorar esta zona del mar como verán ya estamos otra vez en la serie de historias minibol en la serie de hardcore y con la actualización 1.2 punto 20 punto 1 y vamos a explorar por todo el mar a ver si encontramos algo interesante wow qué es esto wow tan rápido y encontramos algo interesante hoy me mato me mato me mato no 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 ahora tarda en regenerar las burbujas no es como antes de que nomás te salías tantito y ya este cosa y ya se regeneraban todas las burbujas muy bien vamos a ver qué hay por acá parece parece el casco del barco pero guiado no sé si hay un cofre o tiene un libro un mapa no vi de que era el mapa ahorita lo revisó pero hay que salir rápido si no nos vamos a ahogar vamos a ver qué más hay vamos a abrir otra vez el cofre todas las hojas de algo nos van a servir las hojas más adelante vamos a ver qué más tiene aquí pero hay que tomar aire otra vez hay que hundirnos ya ahí está ahí está ahí está ahí es muy difícil controlarlo cuando vas nadando revisar todo rápido porque si no nos vamos a ahogar y no queremos morir ya en la serie vamos a salir vamos a salir vamos a salir uy uy estuvo así bueno pues yo creo que ya que irnos a nuestra casita para ver de qué es el mapa que no vi de qué era igual de una vez aprovecho para decirles que ya este que creen fortnite ya salió para android bueno ahorita están solamente para pre registro para los beta testers yo ahorita ya estoy pre registrado de hecho les pondré un vídeo acá arribita de que ya este cosmo ya estoy pre registro uy me caí bueno ya estoy pre registrado en play en no hay play en este de cosmo de fortnite para android ya estoy registrado ya cuando me acepten el registro ya podré jugar yo un ser uno de los primeros en jugar fortnite pero por lo mientras hay que seguir esperando ya que no sé cuándo me entreguen el juego igual de seguro como es beta pues va a presentar algo de la porque obviamente es beta e igual aprovecharé porque como ustedes sabrán mi teléfono no es ningún samsung ese el s 9 o algo así no es de los nuevos nuevos es un chino es viejo y esto es para bueno normalmente hago los gameplays así para comprobar que si funcionan con teléfonos de gama baja en mi es gama baja es android 4.4.2 y para que vean que se funciona con gama baja solamente importa lo que es tu ram para mí en si no más importa la ram y este cosa se llama y el procesador si no mal me acuerdo a pesar de que es fíjito yo este particularmente fuera en mi tiempo libre le cambié el cosa más el procesador a snapdragon o sea ya tiene un procesador snapdragon por eso este por eso no se me traban los juegos ni nada por eso ya puedo jalar todo rápido pero por lo mientras ahí les dejaré el vídeo pero así que pecs ya se metieron los pinches aldeanos aquí ah bueno mientras estén seguros y no se mueran bueno vamos a dormir un ratito y ahorita es que no sé de que ese mapa no vi bien de que era el mapa ya tengo mucha curiosidad vamos a guardar las cosas que encontramos también si no se dieron cuenta ya extendí más la casa ya hay más cosas nuevas pero vamos a ah es el mapa del tesoro oh si 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 es el mapa del tesoro oh que buena onda es el mapa del tesoro o sea si si era el barco que era hasta esa equis pero se ve que si esta lejos y eso quiere decir que mejor yo creo lo voy a hacer en el próximo vídeo porque ahorita no creo que me de tiempo bueno si me da tiempo pero este cosmo pero no creo que el vídeo sea tan largote de tanto tiempo que vamos a tomar hasta todo eso igual quiero ver si este no en otro vídeo vamos a conseguir el cosmo el tridente de Poseidon bueno si ya le pusimos como se llama pero bueno chicos vamos a crear un mapa localizador vacío por si acaso uno más por si acaso pero bueno chicos esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado el vídeo ya saben suscríbanse a mi canal dejen un pulgar arriba y ya saben que faltan solamente 3 suscriptores para hacer la recomendación de canales y pues también ya saben que yo estaré en el preregistro de este cosa se llama de Fortnite y también luego les dejaré el APK de Minecraft 1.2.20.1 y pues ahora si los dejo en su tiempo libre nos vemos hasta la próxima chao 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 chao